En Ecomedios AM1220, Diplomacia, Política y Economía, la actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. En estos días, los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial. Esencial, sobre todas las cosas, es la salud. Esencial es que aplanemos la curva. Esencial es que nos quedemos en casa. Esencial es que tomemos distancia. Difícil no ir a abrazarnos, ¿no? Esencial es que no nos falte lo esencial. Esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo. Y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada. Esencial es el trabajo de los que te llevan. Esencial es el trabajo de los que te traen. Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan. Esencial es entender que el trabajo de él, de ella, de ellos, corre un grave riesgo. Pero, que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia, también es esencial. Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo. Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo. Esencial es tener cada vez más empresas argentinas. Unidos, cuidemos el trabajo. Sumate. Escribí tu propuesta en las redes. Es esencial. Cámara Argentina de Comercio y Servicios Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre O escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147 Buenos Aires, Ciudad Buenas tardes, nuevamente estamos en AM 1020 Cadena OECO en el programa El Faro del Sur, Diplomacia, Política y Economía Para comunicarse con nosotros, 4325-1220 Para enviarnos un email, elfarodelsur.com.ar Y como siempre, los WhatsApp, 154-192-8377 Bueno, básicamente hoy es un día muy especial para todos porque los que estamos en la radio hoy se cumplen 100 años, ¿cierto? Por eso digo que es un día muy especial Es el día de la radio, como digo siempre, mi gran amor y por muchos años más Les comento que la primera transmisión mundial de radio fue llevada a cabo en Buenos Aires, Argentina el 27 de agosto de 1920 en un programa de las 21 a las 24 horas Un grupo de jóvenes conocidos luego como los locos de la azotea ¿Cierto? Una cosa realmente, con un nombre sinceramente muy especial Transmitieron en forma completa la ópera Parsifal de Richard Warner colocando una pequeña antena en el techo del Teatro Coliseo de Buenos Aires La transmisión fue escuchada solo por 50 personas Las únicas que tenían un aparato de radio en esa época Los cuatro pioneros fueron Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica Sinceramente, uno se enamora de la radio Yo, en este programa, estamos cumpliendo el mes próximo 20 años Y realmente, les digo sinceramente En estos ciento y pico de días Casi 170 días Que no salimos de nuestra casa Realmente, le estamos dedicando mucho de nuestro tiempo a esto Porque, sinceramente, es algo muy especial Invitando a distintas personalidades Porque eso es para hacerlo mucho más ameno Y hoy estaba recordando Cuando empecé con esta idea de la radio Y me vino a la memoria Creo que tendría 15 años Cuando en aquellos aparatos Yeloso de grabación Uno ponía y hablaba Y después escuchaba Bueno, en esa época Yo apuntaba mucho al deporte Transmitía realmente algunos partidos de fútbol A mi manera Pero ya han pasado 60 años Y uno, bueno, sigue aprendiendo Por eso un poco Dije que era un día muy especial para mí Donde realmente nunca pensé, ¿cierto? Después de una trayectoria de uno empresarial ¿Cierto? Hace 20 años Me haya enamorado de la radio Para hoy vamos a tener dos visitas ¿Cierto? El presidente del diario Sirio Libanés Y a su vez es el presidente de Cruz Sirio Libanés Y en la segunda hora Vamos a tener a Mauro González Que realmente hoy nos ha invitado A un Zoom muy interesante A través de su organización Con el ministro de Deporte Y bueno, les comento algo Yo esta mañana estuve en un Zoom Con casi de 3 horas Con algo que se realiza todos los años En forma presencial ¿Cierto? Que es básicamente El American Society Council de las Américas Donde su presidenta Donde su presidenta Susana Segal ¿Cierto? Hizo la apertura Junto con el presidente de la Cámara de Comercio Argentina Y servicio Y servicio el señor Jorge Di Fiore Y después se pusieron varias personalidades Como Horacio Larreta Santiago Cafiero Felipe Solá Matías Culfa Y el Una persona que uno realmente la conoce Por sus calidades ¿Cierto? El embajador que tenemos hoy en Estados Unidos Jorge Arguello También estuvo presente Con su exposición El presidente del Banco Central Realmente fue una mañana Realmente que nos nutrimos Esperemos que todos Estas buenas voluntades ¿Cierto? Se puedan cumplir En este marco de la pandemia Hoy la situación sabemos todos Que es compleja No cabe ninguna duda Esperemos que Como digo siempre ¿No? Realmente Las personas que toman decisiones Estén iluminadas Porque si no desvirtuamos ¿Cierto? Los objetivos Ahora estamos preocupados Por esta trepada Que hay Con respecto A las personas infectadas A las personas fallecidas Que realmente Uno empieza a pensar Realmente Si los números Que nos transmiten Son reales En el sentido De los tiempos Porque Me estoy dando cuenta Que cuando se acerca El momento De sentar El presidente Junto con el jefe De gobierno Y junto Con el gobernador Pareciera que la trepada Va creciendo Y eso Llega a crear un clima Realmente no positivo ¿Cierto? Por eso Queremos que Las decisiones Que se toman Sean objetivas Y no políticas Estamos viendo Que la capital federal Realmente Nuestro jefe de gobierno Yo le digo gobernador Porque es el gobernador Automáticamente Está un poco liberando Lo que es el comercio En general No sé Si le van a aceptar Que la semana próxima Tanto los restaurantes Confiterías Puedan abrir No creo internamente Pero si en forma externa Yo siempre Que esto es una lucha De poder Y lamentablemente Como digo siempre Se han anticipado Mucho con la política Porque recién ¿Cierto? En agosto Van a ser las pasos En octubre Van a ser las elecciones Es un tema Que realmente Hay que tomarlo Con mucha tranquilidad Y no Como dijo Un expresidente Que no va a haber elecciones Que tenemos que estar preparados Para algo Realmente Más complejo Yo pienso que Como digo siempre Esas personas Deberían tener Un tapabocas Muy grande Para medir Su palabra Porque un expresidente Tiene un peso distinto Que pueda decir yo Como ciudadano común Como un comunicador social Eso me parece Que es el punto Más Más importante Entrando en otro tema Realmente quiero felicitar A Rotary Internacional Que nos ha entregado Una información Y a mí como Rotario Me da mucho orgullo ¿Cierto? Para todos los Rotarios Especialmente Para nuestro club Que es el club De Parque de los Patricios Que básicamente Toda África Ha quedado realmente Fuera Del tema Del tema de la polio O sea que Realmente se ha combatido La polio En África Y no ha quedado En ningún país Solamente Quedan dos países En otro territorio Si no me equivoco Es Pakistán Y Afganistán Que seguramente Se va a llegar También A feliz término Pero también Cierto Hay otras enfermedades Como el Chagas Que realmente Se está combatiendo Con mucha fortaleza Pero también A nivel local Tenemos que luchar Mucho contra el tema Del dengue Especialmente En la zona sur Porque realmente Esos bichitos Causan un daño Tremendo Que a veces Se le confunde Con el COVID-19 Son temas Que uno va a tener Que ir desarrollándolo Y hoy Es un día También Importante Porque hoy La Cámara de Senadores Se reúnen Cierto Para analizar Esta transformación Porque no hay Un término exacto Que no es Un cambio Lo único Que sabemos Que debe darle Prioridad En estos momentos A la inseguridad Que existe En toda la República Argentina Hubiese empezado Con ese temario Con ese grupo De artículos Que realmente Dan A cada persona Que nos debe cuidar En este caso La policía La fortaleza Para actuar Y no el maquillaje De lo que está ahora Como digo siempre ¿No? Donde el beneficio Siempre es para Los delincuentes O sea que Realmente Por los Índices Que se está yendo Esa ley Hoy va a ser aprobada No cabe ninguna duda Por la mayoría Que tiene el gobierno De central Y el temario Más importante Va a ser Cuando llegue Al punto De la Cámara De diputados Ahí realmente Deberían ser objetivos Analizarlo Y no realmente Actuar Levantando una mano Los temas Hay que dialogarlos Hay que discutirlos Ahora Uno se pregunta En este momento En este momento Que estamos pendientes De nuestra vida Con el tema De la pandemia Con el desarrollo Económico Con el temario De cómo debemos pensar Y hoy En esta En este foro Tan importante Todo el mundo Hablaba de exportación Y para que haya exportación Las únicas Que exportan ¿Cierto? Son los privados No es el Estado Y los únicos Que hacen inversiones En la Argentina Son Los privados Entonces Me parece Que esa sería La prioridad Y analizar Realmente El código penal ¿Cierto? Para ver Qué es lo que hay que modificar Por eso vamos a ver Si la semana próxima Invitamos A alguna persona Que nos pueda ilustrar En el tema Y nosotros Con sentido común Podemos hacerle Las preguntas Que querramos conveniente Por eso En la Argentina Lamentablemente No hay prioridades Entonces Hoy Estamos todos Preocupados Para ver Cuál es la realidad Y entramos En el tema Directamente De las vacunas Con esta disposición Ahora que hay Con el tema De las comunicaciones Vamos a tener Realmente juicios Que no cabe ninguna duda Porque una empresa Invierte en la República Argentina Y automáticamente Si no se respeta Si no se respeta La seguridad jurídica Esto termina En un juicio ¿Qué no lo Va a abonar El juicio Este gobierno Ni el otro Y posiblemente En el 2030 El que esté Dirigiendo el país Se tiene que hacer cargo Yo pienso Que tenemos Que tener Una política Estado Muy coherente Porque ahora Fíjense ustedes Que ya tenemos Una demanda Inclusive Iniciales Verbales Por ahora De México Donde vamos A trabajar En equipo Para la fabricación ¿Cierto? De esta vacuna Del COVID-19 O sea Que realmente Nuestro presidente Debería tener Un grupo De asesores Coherentes Y analizar Antes de tomar Una determinación ¿Cómo? ¿Cómo? O de qué manera Incide Esa decisión Por un lado Hoy Escuchaba yo Que realmente Al ministro De relaciones Exteriores ¿Cierto? Que nos decía Algo Muy coherente Estamos hoy Más o menos Exportando 60 mil millones De dólares Y queremos Apuntar a 90 mil millones Me parece perfecto Un 50% Sería tremendo Pero hay que fijar Realmente Las pautas El objetivo Y de qué manera El exportador Pueda tener Su negocio Y en nosotros Directamente Favorecernos En Exportar Productos Terminados Con mano De obra Nuestra Argentina Y eso Nos va a ayudar A bajar Los índices De desocupación Y a bajar La pobreza O sea que realmente Son muchos los temas Yo realmente Hoy Sinceramente Con todas estas personas Que he escuchado Ciertos Nacionales Internacionales Llego a la conclusión Que hay tantos Temas para desarrollar Pero hay que poner Prioridades Y hoy La prioridad Número uno Es generar fuente De trabajo Y de eso No cabe ninguna duda Y bajar La desocupación Yo sé que El tema No es sencillo Y hay algo Que realmente Siempre Como dicen Los jugadores Pateamos La pelota Fuera No sé Si no tienen La solución Que es la inflación La inflación Con Coral Nos come Todo Cierto Es tremendo Fíjense Ustedes Nuestros queridos Jubilados Son los más Castigados Son los más castigados Las promesas Realizadas Y hoy Yo pregunto El mes próximo Van a recibir Un aumento De 7.5 Y yo Digo En este año Solamente Cuanto Han perdido Pero la inflación Sigue Por eso La semana pasada Le sugerí A nuestro presidente Ya que Él tiene El poder De los DNU Cierto Si no puede Hacer un aumento Por decreto Porque Los jubilados No salen La calle No ponen Presiones Como mínimo Con tantas Tarjetas Alimenticias Que se dan Por lo menos A los jubilados De la mínima Entregarle una tarjeta Para que puedan Comprar productos Alimenticios Cierto Básicamente Para que realmente Sus últimos años De vida Básicamente Ahora Con este tema Del COVID-19 Que hacen Más de 160 170 días Que están en su casa Realmente Y con un Ingreso Que cada vez Cada vez Es menor Darle Realmente La posibilidad La posibilidad De que esto Se solucione Vamos a Un corte Mientras viene La comunicación Y escuchemos Resistiré Javier Continuamos En diplomacia Política Y economía Y como le habíamos Anticipado Tenemos en línea Al señor Uraín Yudat Que es el director De su periódico Sirio-Libanés Y expresidente Del club Sirio-Libanés Buenas tardes Yudat Buenas tardes Horacio ¿Cómo te va? Muy bien Realmente Para nosotros Es importante Escucharte Para que nos ilustren Muchos temas Internacionales Básicamente Del tema Del Oriente Medio Que realmente Cada vez Estamos más preocupados ¿No te parece? Bien Primero Si me permitís Sí, cómo no Quería Felicitarte Por el día De la radio Son 100 años De la radio Argentina Y este Así como Como estás En el periodismo Y en la radio Y sos hombre de radio Bueno Quería Felicitarte Y Lo mismo A todas Las audiciones Sirio-Libanés Que Todavía hay En la Argentina Especialmente En el interior Del país Vos sabés Que Acá En la ciudad De Buenos Aires Las primeras Fueron Del fundador Del Club Honor y Patria Y de Y del diario Sirio-Libanés Fue uno de los primeros En 1935 En tener una audición Sirio-Libanés A por radio Sí, sí Quisimos rendirle Un homenaje También No es cierto Empezando Por ellos Que fueron Los pioneros La obra Sirio-Libanés Radio Fénix Gabriel Trabulsi En 1940 Con la voz árabe Varias audiciones El limabrán Mamado Tahuí Pero Bueno Y las últimas Que fueron La de Américo Yunes Que vos lo conociste Bien Que duró 50 años En el aire Desde el año 57 Y bueno Y la última Origenes Obviamente Sí, realmente Es importante Lo que estás transmitiendo Porque Realmente Hay que valorizar A todos esos Prehombres ¿No? Que llevaron Nuestra colectividad Vos mientras hablabas Me venía a la memoria Que yo era muy chico De 4, 5 años Y escuchaba Las audiciones Con mi padre ¿No? Y bueno Como dijiste vos La última Que hemos escuchado Durante tantos años La de Américo Yunes Que realmente Y también Los domingos Para nosotros Escuchar A escucharlo a él Después Escuchar Realmente Orígenes Correcto Me acuerdo Una de las primeras Audiciones de Orígenes O sea Que realmente Se debe mantener El espíritu Cierto Sirio Libanés En alguna audición Yo te digo Realmente Una de las aspiraciones Que este Este temario De la pandemia Me complicó Tenía muchas ganas De hacer Una hora De nuestra Colectividad pura Cierto Para que no se pierda Esto a nivel Cultural Educativo Y de comunicación De todas las instituciones Que tenemos En la República Argentina Pero siempre Como uno Es un hombre De fe De esperanza Ojalá Que lo pueda Critalizar Así que Nosotros cumplimos Veinte años O sea que Recién empezamos A caminar El mes próximo En septiembre Yo siempre digo Septiembre Porque Septiembre El mes próximo Parque de los Patrillos Cumple 118 años Y para mí Septiembre Es el mes Realmente Muy interesante Para muchos eventos Y el periódico Nuestro También va a cumplir Diez años El mes próximo Así que Te agradezco Todas las palabras Con respecto A lo que son Las audiciones Youdat Felicitaciones Igual Yo sé El esfuerzo Que lleva Y lo que Estás haciendo Así que Bueno Ojalá Que puedas Llevarlo Por mucho tiempo No es fácil No es fácil No es fácil Hay que tener una estructura Yo te agradezco Mucho de esa palabra Contanos un poquito Para ver Cómo está el Medio Oriente Porque realmente Después de lo que ocurrió Con el Líbano Nosotros hemos entrevistado A tu vicepresidente ¿Puedo pasar otro chivo Del club ahora? Sí Cómo no Mirá Estamos Oficialmente Este año No vamos Cancelamos La entrega De la distinción Ugarí Vos sabés Que se hace Siempre el último Viernes de octubre Cada año Ha estado En algunos Bueno Este año Pensábamos Postergarlo Hasta noviembre Y veíamos Que las condiciones Estaban Pero al ver Que no hay posibilidades Tanto de viajes Como concentración De gente Y toda la posibilidad De juntarnos A ver Si vamos A ver Hasta el año Que viene Este año Lo vamos A dar Por Lamentablemente Por perdido Digamos Hola ¿Verdad? La elección para... te estaba escuchando. ¿Hola? Sí, hola, ¿ahora me escuchás? Ahora te escucho bien. Estabas diciendo que se va a diferir, claro, con el tema de la pandemia, es una incógnita de todo esto. Claro, es imposible, aparte habría que programarlo, sabes que eso se programa con anticipación. Hay mucha gente descendiente de árabes en todo el país, no pueden viajar, así que bueno, hemos decidido este año suspender la entrega de la distinción ugarita. Es una buena medida porque realmente estar cambiando las fechas día a día no es bueno, ¿cierto? No, es que tampoco tenemos seguridad de que pueda haber hasta que no haya vacuna y la verdad pedimos que la gente se cuide, los socios se cuiden. Empezamos con una actividad, ahora con una actividad de tenis, pero en cingles. La parte social es más complicada porque la mayoría de mayores de 60 están acostumbrados a jugar doble, o sea, los chicos están acostumbrados a correr por el parque, mientras juegan, es toda una familia grande. Sí, sí. Y la verdad en este momento al no tener estas posibilidades es como que pueden entrenarlos de alto rendimiento, los jóvenes, pero bueno, para la vida social todavía está... Y claro, para ustedes también el temario este los ha perjudicado en el temario de utilizar la gran sede que tienen, tanto en Saavedra, ¿cierto?, con la parte alimenticia, ¿cierto?, y inclusive en la Recoleta con el Crucir Olivares de Ayacucho, ¿cierto? El club está cerrado, en todas sus sedes, lo único en algún lado estamos haciendo un poquito de delivery, en realidad lo estamos haciendo también a partir de acá de la sede de Trumbilato, pero más a pedido de los socios y de los amigos que después de dos meses que no tenían comida árabe, empezaron a pedir a ver si había alguna posibilidad de hacer el delivery, y bueno, lo estudiamos, analizamos, y ya lo están haciendo desde hace un par de meses, pero más que todo para que la masa societaria y los amigos tengan acceso a comida árabe, o sea, es que muchos de nosotros ya estamos limitados en eso, y el club es importante para... Yo realmente siempre te lo transmito, estoy orgulloso de que nuestra colectividad tiene una institución como la que vos sos el presidente, como hijo de Sirio Olivanés, y realmente me parece que estamos en una posición donde tenemos que crecer y cada día pensar un poco los jóvenes, ¿cierto?, para que ellos vayan tomando la aposta, ¿cierto?, un poco enamorarlos también, ¿cierto?, de sus orígenes. O sea, que es un tema no muy sencillo, pero ustedes realmente con el tema deportivo, ahí pueden atraer a muchos jóvenes, ¿cierto?, que ya están conocidos. Bueno, hoy tenemos la mitad de la comisión directiva que están alrededor de los 40 años, así que... Eso es brillante, y realmente... Sí, 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 ya tenemos renovación, Sí, 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 obviamente que incorporamos siempre, permanentemente se incorpora gente joven, hay otros que están ahí también ocupando subcomisiones, y claro, el deporte nos da la posibilidad de contactarnos con gente joven, también tienen los equipos de fútbol, los de Santón Picacho, que a pesar que lo hacen de manera social, están todos en el orden de los 30 y 40 años. No, realmente institucionalmente es la institución más importante, en mi opinión, que tenemos en la República Argentina, no cabe ninguna duda que es un orgullo, ¿cierto?, vos, Rechen, hablabas del tema, yo siempre me recuerdo esas escenas de Lugaritz, ¿cierto?, me acuerdo también, realmente, a las personas que se habían entregado en el Salón Dorado, en la legislatura, y realmente me parece que es muy importante, porque como tiene varios grupos de productos, yo solamente una vez, como institución, sugerí a una persona que, en el deporte, en ese momento, a Mohamed, ¿cierto?, y bueno, ahora, la próxima vez posiblemente lo ponga en la línea al presidente de Huracán, ¿cierto?, que también es de nuestra colectividad, como empresario me refiero, me parece que es un tema, Alejandro Nadur, y realmente, seguramente la semana que viene le voy a hacer un reportaje para que hable como empresario, ¿cierto?, no por Huracán, porque realmente es un tema de discusión aparte. Yo, Jordán, te agradezco, hoy vamos a dejar en suspenso todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, porque lo que ha pasado en Beirut, exactamente no hay certeza por qué se produjo esa explosión, ¿cierto?, y qué la realizó, uno tiene que ser prudente, pero a veces uno escucha tantas informaciones, ¿cierto?, que básicamente es preocupante. Y yo como rotario estoy contento porque un rotario internacional está colaborando y enviando elementos, ¿cierto?, al rotario de Beirut, y eso es muy importante, por eso estoy muy contento también que hayamos lanzado el rotario de las colectividades, donde me gustaría que muchas personas, ¿cierto?, y jóvenes que vos tenés, se puedan ir incorporando en el grupo de los rotarios jóvenes de las colectividades. Realmente, esperemos que esta pandemia nos deje transitar, porque yo realmente casi 170 días que estoy concentrado, y estoy como en el fútbol, ¿viste?, estoy afuera, pero si Dios quiere, tengo fe que esto encontremos en camino, y que los que toman determinaciones estén iluminados, que piensen mucho en el tema sanitario, que piensen mucho en el tema económico, y que dejen de lado un poco los temas políticos, que realmente nos sacan del camino. Yo, Udán, yo te deseo el éxito, te agradezco la nota que has hecho también para el Rotario del Parque de los Patricios, porque es algo... No, es algo contrario, Horacio, y sabés que con referencia a todo lo que está pasando en el Líbano, en dos palabras, te digo, en la editorial que puse, o sea, la editorial que está en el diario, que puede cualquiera entrar en www.diario.com, y el Ibanez, creo que ahí hay una parte bastante clara de qué es lo que... cuál es mi opinión sobre el Líbano, y algunas cosas que no pudimos publicar y escribir todavía porque no tenemos las pruebas. Nosotros vamos a la fuente. La fuente es que no se sabe bien qué pasó. Se habla de misil, muestran por WhatsApp, que inclusive hasta... Pero bueno, no sabemos nada. Lo único que sabemos positivamente es que Israel bombardeó el sur del Líbano. Se están bombardeando algunas zonas y hacen un arreglo con Emiratos Árabes Unidos, en la cual no intervienen los palestinos, y seguimos siempre en la misma. O sea, hay sectores que se están peleando y los que mueren es el pueblo. Es muy triste. Y venimos diciendo desde hace rato. Sí, sí. Nosotros, el pueblo es el que está pagando el costo con su vida de todas estas peleas, ya sea Rusia, Irán, China, por otro lado, Estados Unidos, Gran Bretaña, Arabia Saudita, Qatar, Israel. Porque si no, no se entiende. Hace una semana firman un acuerdo con Emiratos Árabes Unidos y a los dos días están bombardeando el sur del Líbano. Es un tema que me gustaría en la próxima salida al aire hablar profundamente de ese tema. ¿Y qué relación hay en que el Líbano ahora no tenga puerto y posiblemente se tenga que cruzar otro puerto en Haifa? Son temas que uno tiene que analizarlo. Yo te agradezco mucho... Si tocamos el tema de Libia, si querés, que Libia pareciera ser que están llegando a un acuerdo de paz, a pesar de que Turquía, Qatar, por un lado, Egipto, con algunos otros países, por el otro, bueno, pareciera que están llegando a un acuerdo, por lo menos como para que no muera más gente. No sé cuánto va a durar la paz, pero... Yo te agradezco mucho, Youdat. Vamos a un corte de la radio y en otra oportunidad continuamos. Te mando un abrazo y gracias. Al contrario. Bueno, fue el presidente del Club Sirio Libanés, Youdat Brahim, y a su vez el director del periódico realmente Sirio Libanés. Vamos a un corte y continuamos. Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Omint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227258-3 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 Los equipos de las grandes empresas se preparan para afrontar la última etapa del año, ¿eh? Y uno de los equipos que está cambiando jugadores es nada más y nada menos que Strix. By Low Jack, ¿eh? La voz del Estado informa que ingresa a la plantilla titular Julián López Grillo como director comercial para Argentina, ¿eh? Quien desde agosto de 2019 ya forma parte del comité directivo de la empresa, ¿eh? Vale recordar o vale decir, mejor dicho, que Julián inició su carrera profesional en Low Jack y que cuenta con más de 15 años de trayectoria profesional en la empresa, ¿eh? Bueno, entre otras cosas fue partícipe de proyectos empresariales de base tecnológica aplicados a la seguridad y durante los años 2015 y 18, mirá qué dato, ¿eh? Lideró el desembarco de Vodafone Automotive en Brasil como gerente general de la empresa ingresa en ese país, ¿eh? Bueno, muy pero muy buen ingreso para Strix By Low Jack del señor Julián López Grillo Omint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 Aunque no nos demos cuenta el virus nos testea a nosotros nos pone a prueba demostrémosle que sabemos cómo responderle Evitar las reuniones sociales y familiares y mantener dos metros de distancia de los demás Uso correcto del barbijo casero y mantener dos metros de distancia de los demás Mantener distancia de dos metros de los demás y desinfectar las superficies de casa Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos No hagas reuniones sociales ni familiares Seguí cuidándote Argentina Unida Argentina Presidencia Las clases que quieras En Enfis Vamos a cuidarte En Enfis Venís a encontrarte Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com Barra Ecomedios 1220 Hoy más que nunca Donar sangre Es donar vida Ahora podés encontrar Postas fijas de donación Fuera de los hospitales Saca turno Y pedí una constancia personalizada Para circular En buenosaires.gov.ar Barra donasangre O escribí al whatsapp de la ciudad Al 11 50 50 0 147 Buenos Aires Ciudad En estos días Los argentinos nos unimos Para darle valor a lo esencial Esencial Sobre todas las cosas Es la salud Esencial Es que planeemos la curva Esencial Es que nos quedemos en casa Esencial Es que tomemos distancia Difícil no ir a abrazarnos ¿No? Esencial Es que no nos falte lo esencial Esencial Es el trabajo De los que nos cuidan Cuando tenemos algo Y el trabajo De los que están ahí Cuando no tenemos nada Esencial Es el trabajo De los que te llevan Esencial Es el trabajo De los que te traen Esencial Es también ponernos a pensar En los que hoy no trabajan Esencial Es entender Que el trabajo De él De ella De ellos Corre un grave riesgo Corre un grave riesgo Que los trabajos de todos Sobrevivan a esta pandemia También es esencial Esencial Es que defendamos Cada fuente de trabajo Esencial Son las pequeñas Medianas Y grandes empresas Esencial Es que valoremos Y estemos orgullosos De quienes arriesgan E invierten Para generar puestos de trabajo Esencial Es tener cada vez Más empresas argentinas Unidos Cuidemos el trabajo Sumate Escribí tu propuesta En las redes Es esencial Cámara Argentina De Comercio Y Servicios De Comercio De Economía Estamos cerrando El 1220 Cadena ECO Para vernos y escucharnos Ecomedios.com Bueno Como lo venía transmitiendo Hoy tenemos La invitación Por suerte Lo tenemos con nosotros Al empresario Mauro González Bienvenido Mauro Buenas tardes Horacio ¿Cómo estás? Bien Realmente Te agradezco Y Nos demoramos Un poco Porque realmente A veces Las comunicaciones Se interfieren Y realmente Siempre estoy pensando En la función Específica tuya Luchando para Esa confederación De empresas ¿Cierto? Que escane Realmente Para que haya Otro empuje Otro compromiso Objetivamente Objetivamente Porque ustedes luchan Básicamente Para las empresas Para las pymes Especialmente Y realmente Hoy Te cuento algo Estuve En un Zoom Muy importante Donde estuvieron Realmente Muchos ministros Del gobierno Actual de la nación ¿Cierto? Hablando del futuro Hablando de la situación Y muchos Hablando de lo que Son las pymes ¿Cierto? Tanto el ministro De la producción El jefe de gabinete Hasta inclusive El ministro De relaciones Exteriores Y yo personalmente Sigo enamorado Para que las empresas Argentinas Ya empiecen a exportar Y básicamente Querías que nos ilustres Bajo tu mirada Todos los que están realizando ¿Y cómo ves el futuro? Horacio Bueno En primer lugar Comentarte Que Digamos El espacio Que hemos abierto Como CAME Unida Una rama interna Dentro de la CAME Tenemos Cuatro valores O principios Que son necesarios Para avanzar En esta coyuntura Y de frente A los desafíos Que tenemos las pymes En primer lugar Estamos convencidos En la unidad Estamos en la unidad De todas las pymes De todas las gremiales Empresarias pymes Hoy Lamentablemente El sector representativo De las pymes Está muy atomizado Hay muchas entidades Y es necesario Para poder Lograr Tener una verdadera Representatividad Que sea Un espacio legítimo Y para eso Queremos una CAME Unida En segundo lugar Trabajamos fuertemente La transparencia Es uno de los valores Necesarios De cualquier dirigente Para que dejemos De estar Quizás En situaciones En complejas O de sometimiento A lo que se refiere A cuestiones Concretas En los fondos Que administra El CAME El CAME Está administrando Muchos fondos Del sector comercial Como son los recursos Del DINACAP Y otras cuestiones Concretas Entendemos Que la legitimidad Es necesaria Y en esto Yo lo vengo Mencionando Ya en varias oportunidades Que necesitamos Verdaderos dirigentes Empresarios pymes Al frente De las organizaciones Y en cuarto lugar Algo que Hemos venido Pregonando Pero hay que Demostrarlo en hecho Que es el federalismo Bien sabés Horacio Que yo en los últimos Siete años En CAME No solamente He dicho Ser federal Sino que He trabajado Fuertemente Recorriendo el país Y cada uno De los rincones De la República Argentina Desde este punto De vista Desde estas Cuatro visiones Estratégicas De ahí en más Comencemos a trabajar Esta nueva CAME Y desde esos principios CAME Unida Viene trabajando Y fortaleciendo Decimos CAME Unida Es el puente Entre los problemas Que hoy tienen Las pymes Y las soluciones Y por qué lo mencionamos De esta manera Porque venimos Trabajando fuertemente Con cada uno De los ministerios De hecho Hoy el día de hoy A las 18 horas Tenemos una videoconferencia Con Matías Lamens Ministro de Deporte y Turismo De la República Argentina Hemos estado Con el Ministro de Defensa Mañana Lo hacemos Con el Subsecretario De Desarrollo Tecnológico Y de Proveedores Que es Mariano de Miguel Básicamente Para avanzar Sobre Cuestiones concretas Que hoy Atienen a las pymes Hemos estado Con el Secretario Pymes Con el Ministro Culfas Con el Presidente Del Banco Nación Con el Presidente Del Banco Vice Digamos Estamos siendo Los gestores De darle respuesta A la situación Crítica Y compleja Que hoy atraviesa Del sector productivo Del sector productivo Y en particular La pymes Estamos muy Muy ansiosos De que esto Termine De que esta pandemia Se acabe Porque nos ha golpeado Muy duro Horacio La verdad es que Esta pandemia Nos ha golpeado Muy duro Al sector productivo Pyme Y nosotros creemos Y sabemos Que es necesario Que las pymes Vamos a reactivar La economía En nuestro país Tengo una consulta ¿Cómo ves Este grado de avance De tener Unas CAME unidas ¿Cierto? En relación A las autoridades Actuales ¿Cierto? Yo sé que Se viene disminiendo Las asambleas El cambio De autoridades Y yo sé también Que ustedes están Trabajando muy fuerte Porque a veces Participo en los U Realmente con esas Personalidades Que vos traés Y yo inclusive He invitado aquí A un diputado Que estaba Realmente Con esa nueva Ley sobre las pymes Yo pienso que Debería haber Una CAME unida Para unificar El criterio Y tener más fuerza Y que el objetivo De los directivos Sea el mismo ¿Cierto? Y que sean Yo soy enamorado ¿Sabes qué? De las políticas De Estado Que esté el gobierno A, el gobierno B, el gobierno C El papel realmente De las cámaras Empresariales Realmente es Ayudar Proteger Inclusive Marcarlo el rumbo ¿No? Y eso me parece Interesante Yo en lo que Puedo ayudar En la medida Que las posibilidades Es difundir Todo lo que es Exportaciones Hoy he escuchado Cierto Al ministro Relaciones Exteriores Donde decía Que estamos exportando 60 mil millones De dólares Y que querrían Que el año próximo Llegásemos Un 50% Más Y realmente Como dijo Es muy claro El tema De las exportaciones El tema De las inversiones La realizan Los privados No cabe ninguna duda Que son los que tienen El riesgo Empresarial Me parece Que por ahí Viene el camino Yo no sé Hoy no tengo Información ¿Qué pymes Se están exportando? ¿En qué condiciones? Por eso Cuando yo escucho Una cambio unida En general Porque la República Argentina Necesita que nos unamos Todos Porque la única Bandera que tenemos Es la azul y blanca Y que queremos Que sea para todos Yo sé que Hubo unos cambios Muy importantes Desde la época Que yo también Estaba Muy ligados A Cámara A FECODA El otro día Me decía un señor Porque teníamos Una Ahí frente a la iglesia De San Antonio En Parque Los Patricios Una placa Cuando fundamos La Cámara de Comercio Y me decía Hoy pareció Vos estuviste en Cámara Y digo Sí Me recuerdo En aquel momento Por otro motivo Con el punto De la colectividad Las exportaciones Las cámaras empresariales Y eso me parece Interesante Te doy un ejemplo Yo pertenezco A la Cámara Argentino Árabe ¿Cierto? Y estamos con un proyecto Y yo le decía Nos tenemos que conectar Con Mauro A ver para que Haya una presentación De lo que están haciendo Y la semana pasada No Esta semana El martes Invité al presidente De la Cámara de Comercio Del Congo Y vos sabés Que nos sorprendió mucho Tienen 100 millones De habitantes ¿Correcto? Y la Argentina No les importa nada Entonces descubrí Nuevo mercado Por eso En ese En estos cambios Que ustedes están apuntando Mi sugerencia Es Porque el país crece Con la exportación Bajando la desocupación Te felicito Incluye Con todas las personalidades Que invitás Yo sé que la de hoy El tema del turismo Es importante No cabe ninguna duda Así que yo también Lo voy a escuchar ¿Cierto? Porque uno aprende Escuchando Yo hoy me quedé Casi tres horas Con este Consul de las Américas Y que realmente Me pareció interesantísimo Escuchar todas las voces Desde el presidente Del Banco Central Hasta Culfa Hasta Todas las personalidades Que uno pueda pensar Inclusive El jefe de gabinete ¿Cierto? Del gobierno Y yo Digo siempre Que hoy El país Necesita aportar Y entiendo Que este gobierno Le va a poner Mucha energía A esto Entonces Si hay una Cambia unida En este caso ¿Cierto? Me parece fundamental Yo realmente Esto es independiente Del mercado Interno Que no sé Como lo está viendo Si realmente Se está reflotando Está estático O sigue disminuyendo Sí, mirá En primer lugar Comentarte Creemos que Como todo evoluciona También debe evolucionar Las entidades gremiales Empresarias Y en este sentido Estamos convencidos De que tenemos que trabajar Por una CAME Donde no haya fisuras Ni haya grietas Porque lo peor Que nos puede pasar En una entidad Es que se generen Internas fuertes Que lo único que hacen Es debilitarla Y exponerla A una fragilidad institucional Nosotros estamos convencidos Que debemos Llegar a una unidad Debemos Generar un recambio Dirigencial Es necesario Es necesario Y también debemos Porque digamos Es una cuestión de necesidad Avanzar en la paridad En la evolución De los cargos directivos Necesitamos que mujeres También estén comprometidas Y estén dentro De la conducción de cambio Me parece que estos tres puntos Tienen que ser Básicos e iniciales Para poder contemplar Esta nueva entidad Y con respecto A lo que planteas De las pymes Sí, hoy Se atraviesa una situación Quizás mucho más Menos angustiante Que al principio Donde no sabíamos Cómo iba a suceder Entendiendo que las pymes Vivimos De nuestro mercado interno Es muy bajo El porcentaje De pymes que exporta Pero también somos Conscientes De la necesidad Que hoy el país Tiene De que Se ingresen dólares Y los dólares genuinos Los podemos ingresar Mediante la exportación De bienes y servicios Y las pymes Tenemos que ser Digamos Una máquina En materia constante En lo que se refiere A las exportaciones Y para eso Lo que necesitamos En primer lugar Es una coyuntura Digamos Nacional De acompañamiento Lamentablemente Durante el gobierno De Macri Fue todo Todo lo contrario Era mucho más fácil Importar Que producir En Argentina Y eso nos ocasionó La destrucción De miles de puestos De trabajo Entonces Cuando vos Privilegiás Como hizo el gobierno De Mauricio Macri La especulación Financiera Donde Colocar dinero Era mucho más rentable Que producir Lamentablemente En nuestro sector Y como nosotros Somos empresarios pymes Y lo que queremos hacer Es constantemente Generar Inversiones Y ampliar Nuestra fábrica Y generar Más puestos de trabajo Lamentablemente No se vio posibilitado Esto cambió Porque hoy Hay como bien lo mencionaste Horacio Hay políticas Que se refieren Básicamente A la producción Y este gobierno Apunta Y entiende La necesidad De producir Que necesitamos Generar Nuevos puestos de trabajo Necesitamos Avanzar Con las exportaciones Por eso Digamos El marco Regulatorio Es necesario Que facilite A la pequeña y mediana Empresa A exportar Básicamente Para poder Entrar Ingresar Esos dólares Más que necesarios Que necesita Nuestro país Y en ese sentido Nosotros estamos abiertos En avanzar En este punto Y estamos confiados De que vamos a salir A ver Hoy por hoy Las perspectivas son diferentes Y entendemos que sí Hay un crecimiento Que se tiene que estar Debe haber un rebote Entendemos que ya El proceso Esta angustia Que surgió En marzo Con la pandemia Hoy está De a poco Digamos Tomando Otro rol Es lo que dijo Hoy el jefe de gabinete Que hay una perspectiva De crecimiento Sí, sí Estamos convencidos De que vamos Hacia ese camino Lamentablemente La incertidumbre De esta pandemia Es lo que genera Que esperemos A ver qué pasa Esto de ir Como el caso De la provincia Recién de San Juan Volver a fase 1 Lo que pasó en Jujuy Digamos Hay un montón De cuestiones Que generan Incertidumbre Y eso Es lo que dificulta Este rebote Económico Que necesita Más que nunca La Argentina No, inclusive Para que haya inversiones Lo importante Es que haya Política de Estado Para que realmente Los inversores Sepan que tienen Una seguridad jurídica A largo plazo O sea, no queremos más Esos capitales De la embriera Que realmente Hacen su Como decía Pentele Y toco y me voy ¿Cierto? Y nos dejan acá Nosotros de esta forma ¿A corto plazo Ves que va a estar La calle unida O cómo lo están viendo Sí, yo creo que sí Yo creo que Que hay mucha posibilidad Hay mucho diálogo Hemos venido avanzando Con la actual conducción Para llegar Digamos A un diálogo Concreto Hay que preservar La entidad Estamos confiados En que la unidad Se tiene que dar Es la única Vía Razonable En que entendemos Que va a generar Un fortalecimiento De nuestra CAME Estamos trabajando Para eso Desde CAME Unida Estamos comprometidos En avanzar Con un diálogo Verdadero Genuino Porque nosotros Hablamos de que Tenemos en la actualidad Más de 140 cámaras Representativas De CAME Dentro de nuestro núcleo Y seguimos avanzando Semana tras semana Se incorporan Dos, tres, cuatro cámaras ¿Por qué? Porque están viendo El fruto De nuestro trabajo Que bien lo planteaste Que es la gestión Nosotros gestionamos Acá lo necesario Es gestionar Es fundamental Yo realmente Soy muy optimista ¿Cierto? Para que esto crezca Se desarrolle Y obviamente Otro tema Es importante Es la capacitación De los jóvenes ¿Cierto? O pasándole la posta ¿Cierto? Y yo realmente A veces Me recuerdo De CAME Años anteriores Ustedes tenían Una persona Que realmente Para ver El hombre ¿Cierto? Y realmente Han tenido Un comportamiento Con él No positivo Como diríamos Y bueno Pero también En su camino Ha formado Muchas personas Que con lealtad ¿Cierto? Continuaron Porque realmente Es un punto Muy importante La lealtad Sabemos todos Que me puede ocurrir A mí también Ya tengo unos cuantos años Y estoy buscando ahora Cambiando un poco Las pymes En el Rotary Sabes que Básicamente Te da una noticia Y hoy Yo pensaba Sabes que Rotary Terminó con la Polio En toda África Algo tremendo Y hablamos Así con la persona Misionero La verdad Lo que hace Rotary Es muy bueno Y sería Interesante Profanarlo Como premio Nobel de la Paz En el mundo Hay dos países Creo que no lo tiene Uno es Afganistán Y otro es Pakistán ¿Cierto? O sea De ciertos países Que no esté Erradicada Y eso es En la acción Privada También Y ahora Han formado Dentro de Rotary Que en un momento Me gustaría Que se firme Un convenio Con ustedes En lo que es El área De servicio Profesional ¿Correcto? Con más Páles Y la relación Muy importante Es con las Empresas Con las cámaras Empresariales En el área Que hoy Realmente es importante Como la responsabilidad Social-Empresaria ¿Correcto? Es fundamental Entonces Me parece a mí Que yo soy optimista En todo este temario Y cuando vos No creas conveniente Podemos armar Una reunión ¿Cierto? Con Rotary Yo me recuerdo Cuando le hice Firmar a Rotary En FECOBA Hace años ¿Cierto? Un convenio Que lamentablemente A mí no me gusta Firmar las cosas Y dejarlas El tema es Desarrollarlas Inclusive Firmarlas a nivel Nacional ¿Cierto? Para que el Presidente De la República Y todo su organismo Sepan que tiene Una organización Internacional Que puede colaborar También Porque hay servicios Yo realmente Te deseo Mucho éxito Malgo Yo sé que Estás conduciendo Todo este tema Sé el esfuerzo Que estás realizando Pero te felicito Realmente Por las personalidades Que invitar Y cuando vos Lo creas conveniente Podemos hablar Con distintas cámaras Internacionales Porque Ahí Yo te puedo Porque yo los invito A la red Porque es un tema Que me interesa mucho Y hoy cuando Se habló De incrementar El 50% Las exportaciones Yo digo Yo estaré equivocado En el estudio Porque a veces Uno No es el dueño De la verdad Pero bueno Tuve la posibilidad En mis años jóvenes Como vos De estar en 7 países Y conocer un poco Los temas internacionales Y realmente Las personas Que no están Que no están En la gestión Deberían dar un paso Al costado Para que La organización Es más importante Que los hombres Los hombres pasan Por edad O por lo que fuera Así que yo te deseo Como siempre decimos Unidas Que eso me parece Fundamental Y bueno El programa se está terminando Hay muchos temas Para desarrollar Que no continuaremos La semana próxima Y luego Que pedimos Que nuestros dirigentes Se iluminen En las determinaciones Que cada determinación Que tomen La analicen La piensen Y después Resuelvan Porque esto De entrar y salir No es positivo Para nadie Bueno Como decía recién Realmente Hoy es el día 28 El día de la radio El día de la chara Y de muchos temarios más Estamos con ustedes El próximo martes Donde vamos a hablar Un poco De lo que es La ley La modificación Y el tema De la inseguridad Que realmente Nos tiene preocupados Y esperemos Que nuestro presidente Se ilumine De pensar un poquito más De nuestros queridos jubilados Les saluda Horacio Dabullo Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!